Sed bienvenidos a un nuevo video gente, hoy os voy a enseñar lo que es un feat impresionante Un descubrimiento que he hecho que hice en un directo porque vosotros me lo mostrasteis a través de una especie de trailer de animación Que fue, que es increíble, que ahora veréis mi reacción sobre ello Pero es que os tengo que recomendar este feat y os tengo que hablar de este feat porque es que vale muchísimo la pena Pero Roddy, ¿de qué feat me vais a hablar? ¿Tiene anime? ¿Tiene manga? ¿Una novela visual? ¿Es un juego? ¿De qué me estás hablando tío? No me mantengo así con todo el hype, pues os explico Os voy a hablar de Fate Type Raylan, esta es una de las muchas historias que hay en el universo de Fate Porque para los que no lo sepáis hay mucho más allá que Stay Night Porque sé que muchos de los fans de Fate no conocen mucho más de Fate más allá de la saga de Stay Night y Zero Que realmente es un fallo y como ya yo he dicho en videos anteriores subiré un video para que sepáis el verdadero orden de Fate Y que no tenéis que veros solo Fate Zero, Unlimited Blackworks y Heaven's Feel Pero bueno, ya cuando suba ese video, ya lo sabréis De todos modos, si estáis viendo este video después de que el video se haya subido, tendréis una etiqueta aquí Perdón, aquí, en el que podréis ir a ver ese orden Ahora bien, lo que decía, hay muchas historias de Fate que o no tienen anime o sí que tienen anime Pero no son de Stay Night y muchas sagas que no son muy conocidas Y antes de hablar más a fondo de este Fate, os voy a poner mi reacción a una especie de tráiler que no sé si es oficial, creo que sí Un tráiler de este, de Fate Type Redline, que me enseñaste sin directo Y la verdad es que mi reacción creo que defina a la perfección lo que vamos a sentir todos al ver ese tráiler Así que os dejo con mi reacción y hablaremos más a fondo de esta pedazo de joya Vamos con ella ¿Qué es esto? Vamos a ver esto que me ha pasado Bruno, de Fate Si no Hate, Fate ¿Qué es esto? No, creo que podría ser uno de ustedes que logró eso. Si quieres que se quede la película, ¿verdad? Es un límite esposo, ¿verdad? Si te sentes no me lo haré, vayas a un marido que me llores. Es algo que la verdad. A continuación, ¿o qué tú eres mi prétendida? Ok, salto grial 1945 ¡La música! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Eh! ¿Eso es el Un Limite Blade Works? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es el Fate Type Redline este? Pero esa Saber yo la he visto un montón de veces como una Saber Samurai ¿Qué es un juego de Fate que ha salido a manga? ¿O cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el pollo? Y bien, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Eh? Una locura Es una animación algo diferente la que está en ese tráiler No es una animación muy anime normal, por así decirlo Pero es un tráiler para manga ¿De acuerdo? Es un tráiler hablando, promocionando El manga de Fate Type Redline Que de momento está en eso En un manga, desgraciadamente Pero, pero, ¿por qué hablo de este manga En este vídeo? Porque este Fate Lo poco que lleva, tiene un potencial Impresionante Y que además, hay un personaje, la Saber Que probablemente hayáis visto en la miniatura Y si no está en la miniatura, os dejo una imagen En un apismo en pantalla, esta Saber la habréis visto En muchos sitios y probablemente no sepáis De dónde viene, y es de este Fate Este Fate apenas tiene unos cuantos capítulos Está en emisión, de acuerdo Es un manga en emisión, por lo tanto Imagino que hasta que no acabe el manga No se podrá sacar anime Y a la lentitud que va este manga No sé cuándo podrá salir dicho anime Pero lo que sí que os recomiendo, de verdad Es que leáis el manga Soy una persona que prefiere bastante más el anime Además, bueno, a pesar de que me gusta el manga Prefiero bastante más el anime Y de normal os diría, esperados al anime Pero el anime no sabemos cuándo saldrá Y este manga, de verdad, vale la pena Os voy a enseñar algunas páginas del manga Que son una auténtica locura Es una auténtica locura El dibujo es brutal Y la historia me está encantando Es una historia que si sale en anime Petaría Y que estoy totalmente seguro De que es un manga Que está funcionando en Japón Y que sacarán más tomos Y si, de verdad Y si sacan una serie Un anime De 24 capítulos O de 12 O yo qué sé Como lo quieran hacer Sería un éxito Y seré el primero a hablar de ello Y es buenísimo Tanto el arte La historia Los giros O sea, literalmente Lo que hay de manga en emisión Simplemente hay un cachito Que es como entre comillas El principio Eso no te están preparando el culo Y preparándome el culo Ya estoy flipándolo, gente De verdad Los que me conozcáis más Sabréis que yo no soy una persona Que suele hablar de manga Y que suele recomendar manga Pero es que este manga De verdad vale muchísimo Muchísimo la pena Lo he leído Estoy al día O sea, literalmente Ha sido empezarlo hoy mismo Y me he puesto hoy mismo al día Porque es que me encanta Me encanta Me encantan los personajes Me encanta el dibujo Me encanta Es que es una locura El dibujo es una locura Es una auténtica locura El dibujo os lo juro Me encanta Y la historia es muy, muy buena Me engancha una locura De hecho Me he puesto al día Y necesito más Necesito más Me va a dar un Harry Os lo juro Lo recomiendo al 100% Y ahora mismo está en un punto En el que cualquiera Podría ponerse al día Porque no hay que ver Muchísimos capítulos Para ponerse al día No entiendo muy bien Cuántos capítulos hay Porque lo he leído en Eldectormanga.com De acuerdo No sé si hay alguna forma De leerlo legal en español Si hay alguna forma Déjamelo en los comentarios Pero creo que no se puede leer De forma legal Lo he leído ahí Y no sé Es extraño no Porque a veces ponen Capítulo 2 Capítulo 2.10 Capítulo 2.20 Capítulo 2.30 Y es como Bueno Es el mismo capítulo O son diferentes capítulos Pero bueno Te diría yo Que si contásemos Esos .20 .30 Algo así Alrededor hay 15 20 capítulos de manga Y si no pues Lo que pone la página Es que hay hasta el 9.20 Pero ya os digo Ahora mismo estamos en un punto En el que cualquier persona Sin echarle mucho rato Una, dos horas No sé Cuánto No, uno mucho No, la verdad es que dos horas No me he flipado No lo sé Poco Te puedes poner al día Rápidamente Y seguir al día Este manga Y os aseguro De que no os vais a arrepentir De leerlo Y que vale mucho la pena Y seguirlo al día Va a hacer que cuando salga el anime Va a hacer que Cuando salga más el manga Y se conozca aún más Lo más probable Es que ya llevemos mucho tiempo Y como que podamos recomendar A la gente Que lo pueda leer Y no sé Como tener esa experiencia Que yo nunca he tenido Que es seguir una obra Desde prácticamente El principio de su emisión Y que es una obra Que va a funcionar Que saldrá anime Y poder como Ver todo el recorrido de ella ¿No? Ver como va desarrollándose Como sigue subiendo el nivel Luego verla adaptada en anime Y poder saber Si ha sido bien O mal adaptada Y bueno Siendo Type Moon ¿Vale? La empresa de Que creo Fate No espero menos Porque de todos modos Hay tanta pasta detrás Que da igual que estudio Lo pille Que saldría algo increíble Pero ya os digo Os recomiendo mucho Mucho leer este manga De verdad No soy una persona Que haga esto No soy una persona Que recomiende mangas No soy una persona Que lea mucho manga Pero de verdad Os recomiendo mucho Mucho este manga Es impresionante Es un Fate Y es que Fate No para de sorprenderme Y esta obra Es otra obra maestra de Fate No os puedo contar mucho De la historia Porque de lo poco que hay Prefiero que entréis Sin saber mucho Pero bueno Ya lo sabéis Guerra del Santo Grial Siete Servants Siete Masters Y pelean por el Santo Grial Pero Hay algo diferente En esta historia Y la verdad Es que es bastante Bastante interesante Tanto los protagonistas Por como lo enfocan Y como no es Lo típico Que hemos visto en Fate ¿No? De como El Es master El protagonista No es lo típico Es diferente Y a mi me parece Muy buena idea Porque está todo conectado Y me han hecho Flipar Flipar Y flipar Bastante La verdad Así que Es que diría más cosas Pero realmente Mejor Leos el manga Y lo disfrutaréis Mucho más Porque si digo Algunas cositas más Que de normal Sería una sinopsis Sin más Os quito mucho contenido Realmente Así que prefiero Que lo leáis directamente Que luego lo entenderéis Así que Si queréis que traiga más Víos hablando De este manga Durante el tiempo Y si queréis que traiga más vídeos de Fate Y hablando del nasuverso Quiero que dejéis un buen like Y si te gusta Fate Si te gusta el universo de Fate Suscríbete a este canal Porque va a ser El primer canal de habla hispana En el que vamos a hablar de Fate A fondo Estás viendo el vídeo De un enfermo Y amante de Fate Un tío que se ha visto Todo Fate En directo En dos semanas Aproximadamente Que simplemente dormía Y hacía directo Viendo Fate Porque me enganché A una locura con Fate Me encanta Y a mi Objetivamente Me parece la mejor obra De toda la historia Así que lo dicho Si te gusta Fate Suscríbete a este canal Estás totalmente invitado A ver a esta familia Aunque aviso Que no solo va a haber Fate En este canal Porque me gustan otros animes también Así que lo dicho Espero que os haya volado mucho este vídeo Y quiero vuestra opinión Por los comentarios De que os ha parecido este manga Si ya lo habéis leído Decidme vuestra opinión también Ojito sin spoilers Para quien no lo haya leído Y si te lo empiezas Cuando te pongas al día O lo empieces O lo que sea Ven a mi vídeo otra vez Y coméntame tu opinión Que yo quiero verla Y os responderé Y siempre os leo Ya lo sabéis Así que nada Y bueno Antes de nada Aclaraciones Llevo esto Porque llevo un pedo de mierda Hoy que era impecnable He lo dicho Muchísimas gracias Si has llegado a este punto del vídeo Y nos vemos en la próxima Sayonara